Mi nombre es Darwin Avendaño, soy un ciudadano del sector rural de la parroquia Malacatos. Vengo de una familia de dos hijos. Mis actividades son relacionadas con la agricultura, con la ganadería. Soy médico veterinario de profesión y bueno, he trabajado mucho en el sector rural en promoción agropecuaria, transferencia de tecnología. Estudié en la escuela Víctor Mercante en la parroquia de Malacatos. Y luego asistí al colegio Manuel José Rodríguez en Malacatos, terminando mis estudios en la parroquia de Vilcabamba, en el Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. Los universitarios los realicé en la Universidad Nacional de Loja. También hice un entrenamiento en transferencia de embriones y biotecnología en Valcarce, en Buenos Aires, en el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias. Mi madre era artesana de oficio costurero y mi padre pues ha sido un agricultor. Tengo cuatro hijos, uno de 18, otro de 15, otra nena de 4 años y el último que se llama Daniel de 2 años. Todos son una emoción diferente, ¿no? Todos tienen sus características y todos llenan mi corazón. Los momentos más felices creo que un ser humano puede tener son cuando vive junto a su madre. Porque cuando uno está con ella, siente emociones hermosas todos los días. Justamente cuando la perdí, cuando murió mi mamá. Dicen que los hombres siempre somos lo que nuestra madre quiere ser. Porque dicen que los padres aportamos mucho para el hogar y para la formación de los hijos. Pero siempre terminaremos siendo lo que nuestra madre quiere ser. Como una persona que siempre ha defendido los derechos humanos de las personas. Como una persona que siempre va a cuidar el desarrollo de su provincia. Como una persona que quiere el bienestar de la colectividad. Mi mensaje a la ciudadanía de Loja es que nuestra provincia puede tener un gran desarrollo. Tenemos muchos agricultores, muchos ganaderos, tenemos muchos emprendedores. Quiero representar a Loja por lograr un verdadero desarrollo integral. Y deseo el desarrollo de la provincia de Loja.